La coordinadora de área de inmunizaciones del Ministerio de Salud, Diana Sierra, anunció que el próximo envío de vacunas a través del mecanismo COVAX será de 2.515.500 dosis de la marca Pfizer. Este lote será específicamente para la vacunación de menores de edad. Tengo entendido que en la ronda 7 de Pfizer van a entrar 2.515.500 dosis de Pfizer. El mecanismo COVAX. No, ellos nos envían las plataformas con anterioridad para poder saber lo que ingresa, pero ahorita tengo la información que en la ronda 7 viene específicamente Pfizer. ¿Qué ronda hoy? En la 6. Sí. Es la próxima que tiene que ingresar. Y como están las autoridades que están solicitando dicha vacuna, por lo mismo, ¿verdad? Por lo de la vacunación a Valencia. Algunos departamentos como Quiché y Huehuetenango iniciaron el fin de semana con la vacunación de menores de 12 a 17 años con enfermedades crónicas, pues tenían en dichas áreas de salud la disponibilidad de vacunas Pfizer.